Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y lamentablemente nadie ha reclamado el cuerpo del campesino José Sánchez Carrasco, quien murió afuera de un hospital, del Hospital General de Guaymas, en Sonora, la semana pasada, al negársele la atención médica. Las autoridades no han localizado a sus familiares y tampoco hay pruebas de que sea originario de Chihuahua, como él mismo indicó a medios locales horas antes de morir. La Secretaría del Trabajo en Sonora también negó que haya evidencias de que este hombre trabajaba en la entidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.